Yo soy Alex, vengo de Juárez, y un vato super mamón de Escobedo, güey. ¿A poco eres de Juárez? No sé. ¿A poco si hay gente para allá? Dice la voz chica de tu madre, güey. ¿A poco si llega el internet? Me dice el vato chica. Saqué lo mejor que tenemos en Juárez. Ojo, gente de Juárez, no sé si por vergüenza no levantaste la mano, pero si eres de Juárez, atención. Lo más chingón que tiene Juárez si no son los tamales. Mira, compadre, ojo, lo que estoy diciendo yo aquí, hay estudios. Hay estudios hechos por el Conalep de Monterrey, güey. Esa pincha información segura, güey. Información segura, güey. Dicen que Juárez tiene el camión más veloz de todo Nuevo León, güey. Para caer los ciclos, mira, compadre. Camión Escobedo-Monterrey, una hora con treinta minutos. Camión, Juárez-Monterrey, quince minutos, güey. Y de vuelta. Y es el camión más famoso. Ha salido en las noticias, llamado el camión a la playa. Ese vato así como maneja, güey, el chofer, güey, pelón, dice, no mames, Toreto. Le hace la parada un camión a la playa en Juan Ignacio Ramón Cruz con Juárez, en el mero centro de Monterrey. Le hace la parada un camión a la playa, güey, se abre la puerta y se escucha. Yo no tengo culiado, güey, enfrente del sol. Boteas para atrás y un bando por la ventana. Vas a subir un oculú. Hasta el camión te mete presión, güey. Se suben culiando, pero bailando. Las chaparritas. Los señores que no saben de eso, qué feo, güey. Mira, te agarran la chichicita y te la ponen arriba de una plancha. Yo nomás vi dónde esa madre le iban apachurrando, era mi pezón. Se iba pa' allá y se regresaba. Parecía milanesa de pollo esa chingada. Cabrón, me la dejaron como blea los güeyes. Le digo, ¿estás viendo, cabrón? Y es que yo generalmente ya no me veo al espejo porque digo, pa' qué chingada me están mortificándome. Que se me cayeron las chichis. Que no sé qué. Pero hasta brutas. Hoy tengo un espejo en el baño y ayer precisamente como quince cómo me estaba bañando mi apendejera. Oye, una chichivisca, güey. Hacía un chamfer y qué era guapo. La cesárea, güey. Hacía años que no me la veía. Como me alivieron el seguro social. Ya ves que ahí les vale madre. Donde caiga el seguro chingue, el bisturí. Oh, me había un día que acá, güey. Parecía que se les fue la luz cuando me estaban operando. Yo oí, cabrón, no es la autopsia. Si no era un becerro. No era un niño, güey. Lo que me iban a sacar. Pero no, yo creo que... Hace más estragos con los hombres de la señora. Ay, estudiando, me dice. Los cincuenta también se despadorran todos. Se convierten en salsa cacho. Va que pegarles por atrás para que saquen chile. Ahora sí siganse riendo, vendidos, ¿verdad? No, porque cuando están jovencitos, mira. Así como quien te... Puta madre, puro cascajo, mira. Chinga madre. Un chamaquito, hombre de jodido. ¿Dónde? ¿Dónde están? Anda, mira como este que está aquí el camarógrafo, mi vida. Flaquito, ¿cómo te llaman, mi vida? Andrés, ¿cuántos años tienes, Andrés? Ay, diecinueve. Su pinche... Oh, señora, mira. Con uno de... Con un piquete tienes, carón, paquete. Y de verdad, el padre tiene que festejarse bien. Bien, bien. Porque ya los papás... Así ya no tenemos autoridad. Se han fijado en ese pedo. Ya mis hijos me pedorrean, mis nietos me pedorrean. Porque ya tengo edad, yo tengo cuatro nietos. Entonces, mi nieta mayor tiene trece años ya. Y mi mamá chiquito no tiene ni un año. Pero mi nieta mayor es la única mujer de los cuatro. Entonces, pues yo la sigo tratando como si fuera una bebé. Le hablo por teléfono a casa de mi hija. Y contesté ya, bueno. Porque aparte la duerta, bueno. Y le digo, hola chiquita, ¿cómo te va? El pedo va a levantarme con la pinche asiática. Ya me da ese pedo. Hola chiquita, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo te estás portando? Yo le hago una postura, pendejo. ¿Cómo te estás portando? Bien. ¿Ahí está su mamá? Sí. A ver, vale, me uno beso. Y ahí tengo la guardia. Ahora, ¿a ver a su mamá? ¿Sí sabe quién soy? ¿Sí sabe cómo me llamo? Yo en silencio, dice mi nieta, mi hija. Mamá, se habla a mi abuelo, pero yo creo que ahora sí está muy enfermo porque no sabe ni quién es y cómo se llama. Pero, ¿qué me puedo esperar si mis mismos hijos se han burlado de mí siempre? A diferencia de yo con mi papá. No, porque yo a mi papá le tenía pavor, pero pavor. Para un viejón de esos cabrones, de esos viejos del norte. Jijuela, chica, esos viejones. La única vez en mi vida que reprobé, la única vez. Porque yo siempre fui muy estudioso, muy. Y decir, estoy honesto, estoy honesto por joder, hombre. Oh, chica madre, perdónenme, pero discúlpenme. Estoy honesto por joder. Entonces, un día llegué con la calificación aquí porque la maestra me reprobó. Y aparte me dijo que la tenía que llevar firmada por mi papá. Pues, ¿qué ganas de joder son esas? Pues, repruébeme ya que le valga madre si me la firman o no. Y llegué yo con mi papá, con la calificación aquí. Papá. Pasó mi hijo. Dijo la maestra, papá, que mañana. Dijo la maestra, que le diga a usted, papá. Que mañana tengo que llevar, que firmar las verificaciones, que me la firme. No te entendí, mi madre, mi hijo. A ver, otra vez. Que te dijo la maestra, que qué. Que tengo que llevar firmar las verificaciones, que mañana se la lleve. Y mi papá no tenía paciencia. Mira, cabrón. No te estoy entendiendo. Háblame pausado porque me estoy desesperando. Porque no te entiendo, cabrón. Dije, ah, a mí me pasó igual, papá. Yo no le entendí a la maestra y me desesperé. Dice, ¿cómo me parezco a usted? A ver, déjate de chingadera. ¿Qué te dijo la maestra? Háblame pausado. Y luego yo le hablaba a mi papá como si el pendejo fuera él. Que me dijo la maestra. ¿Qué? Me dijo la maestra. Que mañana me dijo la maestra que le dijera a usted, papá. Que mañana tengo que llevar a hacer las verificaciones y que me la firme así sin ver. Me dijo, dígale que se la firme sin ver y me la trae. Como yo sé, el que siempre te amaba y sopa, el que cuida de ti cada paz, el que pongas amor a tu estado. Me dijo, dígale que se la firme así sin ver y me la trae. Que mañana me llamo cariñón casi a mí para que los beatentes eres. Buscaré que la nueva en el campo te veas, el campo, patatas, los demás, el ser. Amare, amare, Officer Andor burgadina y de borstopa sillas me haré vivir que. Que sigo en tu piel girasol, que en tu vientre nació no vivo, sentirme vivo, sentirme vivo. Gracias, y quiero felicitar a cada uno de ustedes, a todos los papás que nos acompañan, festejando el Día del Padre. Qué chula, qué chula, y el respeto también, qué bonito, qué bonito es el respeto, porque yo me acuerdo que cuando yo era niño, era otro pedo. Antes que nada, quiero saber, de todos los que están aquí, ¿quiénes le hablan de usted a su papá? Levanten la mano, o ¿quiénes le hablaron de usted? ¿A quiénes nos golpean y nos dicen, güey? ¿Qué hable, mi madre? Esto es la peste, güey. Una vez me dije a mi papá, ve tú a la tienda, me dijo, vas a la tienda, le dije, ¿tás loco? ¿Tás menso? Ve tú, loco, menso, tú a puro chingadaso, me empanizó. ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste? A puro chingazo de empanizó. Qué bonitos recuerdos. Había respeto. Jamás lo volví a putear. Un día se cayó mi padre, se cayó ahí en la banqueta, ya ves que cuando está uno, este jodido y no tienes porche, pues tienes unos árboles muy grandes. Pues valen 40 pesos ahorita, antes valía 25. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!